Vamos ahora a probar la ejecución de este taco. Vamos a quitarle los protectores y armarlo. El protector de guarda de la vara. Y el protector de guarda. Vamos a hacerlo. A un diamante. Con el taco completo. Lo quiero a que tiene en la parte de detrás. Lo utilizo. Sin ningún problema. Le sobra. Muchísima. Voy a hacer este taco. Vamos a saltar a los diamantes. Nos falló la técnica porque esto es muy a la orilla. Vamos a sacar las bolas y hacerlo a medio diamante con el taco a un completo. Siento que me apoyen bien la mano otra vez. Estoy rozando. Vamos a ir haciendo el salto. Igual a media bola. Igual a medio diamante. Pero vamos a quitarle la parte trasera. Y en la parte de atrás. Sin problema. De. De más. Vamos a repetirlo. y ahora vamos a detener la bola para no irnos con el salto ahí está sin ninguna fuerza está saltando estoy a media diamante que sería básicamente dos bolas de distancia un poco más, vamos a ponerlo a dos ahí está sin problema vamos a complicarlo aún más vamos a hacerlo ahora a una bola de distancia ya estamos aquí voy a cambiar ahora a saltar de largo sin ningún problema vuelvo a la producción de este taco es sumamente bueno he puesto una tercera parte de lo de otras marcas es un placer saludarles gracias 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 gracias